...en el alma, no había nada de llorar a mi mamá de la mano llevaba una barra y barren a los labeles que tenía en la ventana con la mamá de la nación mía yo le vine a la nación mía ...en el alma, no había nada de llorar a mi mamá yo le hablaba y ella no te lo guía yo le dije ya, yo no sabía ...en el alma, no había nada de llorar a mi mamá ahora yo no te cabe el solero de la cara de fuego y no fuera tan fofero Ayer tarde yo me haga mi mamá, que ya no lo llevaba a mamá. Y yo me haga los laberes, que tenía en la ventana. Yo la amaba y ella no sentía, yo le dije ya no me sabía. Ayer tarde yo me haga mi mamá, que ya no lo llevaba a mamá. Y yo me haga los laberes, que tenía en la ventana. Yo la amaba y ella no me olía, yo le dije ya no me la mía. Yo la amaba y ella no sentía, yo le dije ya no me lo llevaba a mamá. Y yo me haga los laberes, que tenía en la ventana. Yo la amaba y ella no me olía, yo le dije ya no me la mía. Yo la amaba y ella no me olía, yo le dije ya no me la mía. Yo le hablaba y ella no me olía, yo le dije ya no me la mía. Yo la amaba y ella no me la mía. Yo la amaba y ella no sentía, yo le dije ya no me la mía. No viva tu madre que te enseñe a trabajar Ayer tarde logra la vida más, en la mano llevaba nada Y no llevaba los saberes que tenía en la ventana Yo le hablaba y ella no me oía, yo le dije a Dios, vida mía. No le dije a Dios, vida mía, con mi suela me encontré. Yo le dije a Dios, patrita, me sacías, no sabes. Ayer tarde lloró la vida, mamá, que en la mano llevaba una mala. No le dije a Dios, vida mía, con mi suela me encontré. No le dije a Dios, vida mía, con mi suela me encontré. Yo le dije a Dios, vida mía, con mi suela me encontré. Ayer tarde lloró la vida, mamá, que en la mano llevaba una mala. Si me hagan los claves, es que seguía en la ventana. Yo le hablaba y ella no me oía, yo le dije a Dios, vida mía. Yo le dije a Dios, vida mía, con mi suela me encontré. Yo le dije a Dios, vida mía, con mi suela me encontré. Gracias por ver el video.